Música Dices que ya no me quieres y andas preguntando a ver si tengo otro amor Entonces como te entiendo si me andas buscando tal vez lo harás corazón Que te importan mis quereres si con mi dinero yo a ti te compre tu amor Si conmigo ya perdiste ya no me molestes fue tuyo el error Música Déjame tranquilo Música Que quieras tu amor Música Al fin que conmigo Música Música Y en la revancha Música 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 Música